Muy buena noche, acá estamos, bueno, un poco conociendo poco a poco lo que va sucediendo y en este caso, ya que nos dan la posibilidad de poder charlar con vos en la noche de hoy, también contarle un poquito a toda la audiencia, ¿no?, de lo que se viene desarrollando y lo que se ha venido haciendo también en este tiempo, Alejandro, que, bueno, es muchísimo. Sí, sí, bueno, en materia de turismo, en realidad, es raro lo que está pasando. Nosotros lo que hicimos fue hoy, todo este tiempo que pasó, fue tratar de que la gente pueda llegar a sus domicilios que estaban acá, o sea, la gente que estaba acá en Llanangostura, tratar de buscar la forma de que cada uno pueda llegar a su domicilio. ¿Cuántos fueron, Alejandro? 400 y pico, ¿no? Casi 500 personas, sí, unos 70 y pico, 80 autos, más 4 micros, eso lo logramos con la Secretaría de Transporte, Sí. Un trabajo, la verdad que enorme, enorme de la Secretaría de Turismo, de las chicas, juntando la gente y hablando por teléfono con cada uno con el que quería viajar, y con Tito Reymundo, que realmente hizo la gestión también en el Ministerio de Transporte y la CNRT, para poder que esos micros lleguen a destino sin ningún problema, y realmente se logró, o sea, hoy quedan pocos que pueden viajar en micro, estos micros, desde que pasó con ese micro de Jujuy, que llegó a Buenos Aires, realmente se paró con esto, o sea, hoy la CNRT no está firmando sus permisos para que los micros circulen, pero logramos sacar, te diría, un 95% de toda la gente que quedaba acá de turismo, ¿no? Claro, o sea, ahora, con respecto a esta determinación que sacó la CNRT, la CNRT, ¿no hay forma de entonces que se mueva ningún tipo de colectivo por el país? No, 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 por ahora no. Bien. O sea, si hay algún micro, como el que se habló hoy, inclusive un micro ayer que venía de Bolsón, ese micro no estaba autorizado por la CNRT, no sé qué va a pasar cuando ese micro llegue a Buenos Aires, o cuando tenga que llegar algunos controles, bueno, se verá. O sea, nosotros todo lo que hicimos lo hicimos autorizado, o sea, en realidad costó, pero bueno, se pudo lograr y toda la gente llegó al destino. Ahora, la pregunta, Alejandro, si se pudo enviar gente, ¿se pudo traer a alguien? No, 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 no. Hoy realmente está muy complicado, cada provincia tiene su propia legislación en cuanto al transporte de gente dentro y fuera de la provincia o dentro y fuera de las mismas ciudades. Entonces, es muy difícil, y si esto, obviamente que no lo firma el Ministerio del Transporte, obviamente que es muchísimo más difícil. Claro. En realidad entiendo que es una medida que está tomando el gobierno nacional, el gobierno provincial, inclusive el gobierno municipal nuestro, que creo que están haciendo las cosas muy prolijas y basándose en realidad en la salud de todos los ciudadanos de la Argentina. Nada, hoy creo que se están trabajando muy bien y se están haciendo muy bien las cosas como para no tener gente infectada ni tener muchos problemas con todo esto, ¿no? Bueno, esas articulaciones y estos mecanismos se dispararon ya desde un primer momento. Sí, sí, estos mecanismos se dispararon desde un primer momento, pero en realidad, como nadie tiene la gimnasia, este fenómeno realmente es un fenómeno sin precedentes en el mundo y cada uno va viendo y dinamizando sobre el momento lo que va haciendo. Entiendo que nosotros tenemos una gran ventaja, por así decirlo, porque somos una ciudad con realidad que ya hemos vivido muchas crisis y al tener el Comité de Crisis Formado y COE, tener nuestro intendente, que obviamente es un médico, que realmente está trabajando realmente bien toda la articulación de esto como para que esto realmente salga lo mejor posible, ¿no? Ahora, Alejandro, corregime si no es así, ¿no? Porque uno, claro, uno va articulando medidas, va proyectando acciones, va trabajando en un conjunto de cosas y va también trabajando con todo un equipo, sí, que ha conformado, en este caso el intendente y toda la gente que está trabajando, las instituciones mismas, ¿no? Por eso el comité también se ha creado de ISOS. El tema es que uno va creando, pero también para que la gente vaya teniendo en cuenta que por más que uno tenga la voluntad de hacer cosas, por más que el municipio, el ejecutivo local, los concejales y todas las instituciones trabajen para llevar adelante algunas medidas, se encuentran también con otras medidas que van en contrapartida justamente con las que uno ha elaborado a nivel local, con, por ejemplo, provincia o con, por ejemplo, nación, que determinan otro tipo de cosas. Y hay que cambiar el lineamiento de juego a medida que se está realizando toda la tarea. Obviamente, o sea, lo que hace nación y provincia con estos, por ejemplo, cada vez va regulando distinto la apertura de distintas actividades. Automáticamente hay que legislar distinto desde el ejecutivo acá. Uno esté o no esté de acuerdo porque los decretos obviamente se van saliendo y hay que respetarlos. Claro, no es fácil trabajar con el minuto a minuto, digamos. Exactamente, es minuto a minuto. Ayer, nada, nuestro intendente trabajó hasta las 10 de la noche y les digo que hoy, en este momento, debe estar en muelles de piedra porque hoy armaron la máquina que es la que lava los camiones. Estuvo todo el día ahí y llegó al comité de crisis, se fue del comité de crisis y se fue a muelles de piedra. Y eso fue a las 20, o sea, que calculo que en este momento debe estar ahí. Realmente el trabajo que se está haciendo es increíble. Todos tratamos de apoyarlo y hablarle al intendente para que no haga esto, que trate de salvar, guardar. Él nos dice en todo momento que está tranquilo, que lo está haciendo bien y quiere controlar todo y tener todo ahí controlado desde él mismo. Claro. Es lo que yo le preguntaba, por ejemplo, el día de ayer, cómo estaba su salud, cómo se encontraba él, porque, bueno, va, viene, está constantemente en las 10 de la noche, no sé si había cenado ni nada por el estilo, más allá de todo esto, cuidar por ahí la integridad de la persona. Sí, sí, sí. Todos tenemos la misma responsabilidad con uno mismo, ¿no? En tu caso también vos sos una persona de riesgo, quien te habla también, pero todos tenemos una obligación por ahí moral y ejecutiva para con toda la comunidad. En este caso también el intendente está sobrecargado de muchísimas obligaciones, ¿no? En lo que por lo menos mostraba hasta el día de ayer en la charla que tuvimos. Sí, sí, sí. Él quiere tener todo visto por él. O sea, todo pasa por la mano de Fabio. Realmente, nada, es admirable. Yo, sinceramente, no lo digo porque soy funcionario de él, sino porque realmente veo que es increíble y veo los comentarios que le hace la misma gente en la calle. Él quiere estar en la calle, es un intendente muy abierto, es un intendente que trabaja para la gente y le está saliendo esto de adentro, que es la parte de la vocación de la medicina, que creo que en este momento es lo que hoy nos está sumando Villanagotura con todas estas cosas, todos estos controles que va poniendo y todas estas cosas que él va haciendo, que creo que a muchos no les gusta, inclusive, porque la gente, obviamente, quiere estar libre, pero quiero que realmente llevar tranquilidad de que lo que está haciendo está bien y que todo el mundo lo escuche, porque realmente lo que está haciendo él es porque lo sabe. ¿A qué haces o a qué meritás toda esta descompaginación o esta descompaginación que hubo el día de ayer, estos palos en la rueda que se quieren montar? ¿Cuál sería por ahí tu lectura con respecto a esto, Alejandro? No, no, yo creo que el gran problema que hay hoy es que hay tanta información que desinforma. Entonces, obviamente, entiendo de que lo mejor que pudo hacer Fabio ayer fue salir a hablar, salir a hablar por el medio y eso es lo que llevó tranquilidad a la gente y hoy la gente está mucho más tranquila. Nada, hay mucha desinformación en cuanto a esto, y mucho miedo, mucha incertidumbre. Por eso... Y esto, o sea, hacemos claro, está siendo utilizado políticamente, ¿no? Obviamente, obviamente que siempre hay, pasan estas cositas. Yo creo que Fabio no se va a prender en esto, de este juego político. Él lo que está queriendo es que su pueblo salga adelante, que no haya ningún tipo de enfermedad en su pueblo y que todos estemos bien. Y él creo que está haciendo las cosas como corresponde, en realidad. Alejandro, estuviste en teleconferencia con empresarios de Chile, Brasil, con el sector turístico a nivel internacional. ¿Cuál es el parecer y el pantallazo actual? Bueno, en realidad eran 11 países. Eso lo citó el Invertur, Ramiro Allen. Y agradezco públicamente a... Que a mí particularmente me hizo la gestión Andrés Abate. Ah, Andrésito Abate. De Alintegra. Sí. Y realmente me pareció muy fructífera esta charla con esta gente, escuchar los mejores hoteleros del mundo, qué es lo que está pasando, qué es lo que piensan, qué es lo que va... Qué es lo que está sucediendo en otros países y cómo piensan armar todo esto para el día después. Creo que es muy interesante para nosotros. Yo creo que todavía nosotros estamos en una etapa muy inferior a la de ellos, porque obviamente que estamos recién arrancando con esto. Y cada vez que queremos arrancar y cada vez que nos proyectamos de la mejor manera, viene algo y nos tira como un palito, ¿no? Claro, claro. En realidad ellos hablan muchísimo de números. Toda la charla fue dirigida obviamente globalmente, pero hay cosas que hoy no sirven. Por ejemplo, Arlo Esteban Tosuti, que es un director de Flybondi, y contó que Flybondi va a seguir con los vuelos de cabotaje interno, inclusive va a seguir haciendo vuelos a Bolivia y a Perú, que eso ya nos da como un gran aliciente, porque un futuro negro de pensar que no vamos a tener más vuelos económicos a la zona sería romper la conectividad. Entonces eso ya nos da como un gran aliciente a nosotros, que el día después, que no sabemos cuándo será, vamos a tener vuelos. Eso es muy importante. Después, tanto Brasil como otros países están trabajando de mientras, pensando en lo que es la capacitación de toda su gente, para cuando llegue el día después, tener a toda su gente capacitada dentro de los hoteles. Entonces les van dando contenido a sus bares, a su restaurante, o al mismo hotel, a la gente que atiende los hoteles, para que sean muchos mejores anfitriones, para que tengan turismo, atenderlos realmente como se merecen. O sea, de esa forma están trabajando los demás países, y ven un futuro realmente, un mundo distinto, un mundo distinto. Entonces, creo que hoy lo que nosotros debemos es hablar de salud, de nuestro pueblito, mantenerlo lo mejor posible, y tratar para cuando llegue ese momento, estar lo mejor posible. Alejandro, y hablando de nuestro pueblo, ¿cómo está la relación entre las cámaras locales? ¿Con turismo qué inquietudes te han mostrado? ¿Qué trabajo en conjunto se puede ir proyectando? ¿Se está proyectando algún trabajo en conjunto, como para salir un tiempo más con respecto a esto, o se está dejando pasar un tiempo para ver cómo va a ir implicando justamente una salida gradual de esta situación? Sí, sí. Yo pedí una reunión a las cámaras, no a las cámaras, sino en realidad, lo que yo quiero hacer es una reunión un poco más amplia, porque entiendo que esto lo debemos hacer mucho más solidario, tiene que ser mucho más amplia ese tipo de reuniones, no solo con las cámaras, sino con notables, con empresarios, con inmobiliarios, yo creo que esto si no lo sacamos entre todos, no lo saca nadie. Y hubo una buena repercusión, creería que esta semana, o para el fin de semana, ya nos reuniremos entre todos, para poder crear directrices de cómo sigue esto. Entiendo que hoy hablar de turismo es muy pronto, deberíamos hablar mucho más de lo que es la economía local, y cómo reflotar todo esto de la economía local, que hacer un esfuerzo tremendo para que no haya despidos dentro de los hoteles y los comercios que tenemos, creo que eso es muy importante para la localidad. Claro, pero pasa que parte de eso, Alejandro, dependemos también de Nación y Provincia. Exactamente. Entonces eso mismo nos va a dar una directriz distinta hacia lo que puede ser el turismo. Yo creo que esto hoy va todo de la mano, entiendo de que hoy la salud es mucho más importante que todo, y no hay economía que mueva eso. Claro. La parte económica yo creo que queda para una segunda etapa. Sí, poder empezar a pensar en intentar hacer algo para el día de mañana o para el día D es muy importante, y empezar a trabajar en conjunto, que creo que es lo que debemos, pero no solo en conjunto. Es que la secretaría, acá tiene que venir la secretaría, economía de municipalidad, constructores, o sea, todas las cámaras deberían trabajar en conjunto, no solo las cámaras que son referentes solo al turismo. Entiendo de que hoy tenemos que, trabajando en conjunto podemos sacar esto, como fue en el volcán inclusive. Tenemos una cierta gimnasia, no creo que hoy seamos lo mismo que uno que no le haya pasado nada. Yo creo que nosotros ya vivimos muchas, no tan difíciles obviamente como esta, pero sí muy difíciles, y lo vamos a poder lograr, y si todos trabajamos en conjunto, y tenemos esa solidaridad, y esa claridad que tiene Villalancostura al momento de estas situaciones. ¿Has tenido alguna comunicación, Alejandro, con la gente de Osorno, de Chile, con referencia justamente a esta situación, que se vive acá desde nuestro país, y más precisamente con el Paso Zamoré? Sí, mirá, estoy justamente hace media hora, me mandó un mensaje un gran amigo, que él, Esqueno, es el presidente de una asociación que tiene que ver con lagos y volcanes, de Chile, y en realidad ellos están trabajando distinto, ellos ya están pensando en un futuro, no están pensando mucho tampoco en el tema de salud, tienen una óptica totalmente distinta a la nuestra, que yo obviamente no comparto, creería que no es el intendente tampoco, así que veremos cómo sigue esto de caras al futuro, yo creo que nosotros no estamos equivocados, y Chile todavía es como que lo veo muy like, comparado con nosotros, de frente a esta pandemia. Claro, las determinaciones vos decís que se toman a nivel gubernamental y también locales ahí. Exactamente, yo creo que ellos están trabajando muy suave, y bueno, obviamente que los resultados se verán en corto plazo. No, aparte que están a la vista, ¿no? Viste los últimos datos que teníamos, siendo y pico cuatro fallecidos ya, por ejemplo, en Osorno, son ciertas alabantes. Exactamente. No sé cómo terminará esto después, de caras al futuro, cómo podremos volver a trabajar en conjunto, yo creo que va a ser un tema mucho más gradual y mucho más a un lejano tiempo, ¿no? Efectivamente, yo creo que va a ser bastante duro, ¿no? El insertar justamente estas metodologías de trabajo que teníamos ya armados con la vecina localidad. Bueno, entonces me decís Alejandro que, volviendo al tema local, se está diagramando entonces una reunión en conjunto, un trabajo en conjunto. Sí, una mesa de trabajo, en realidad lo que yo quiero particularmente desde la secretaría, impulsar una mesa de trabajo con hoteleros, con comerciantes, con gente normal que quiera empezar a trabajar y empezar a aportar ideas. Llámese taxistas, llámese almaceneros, llámese todos. Exactamente, acá y acá realmente se habla de solidaridad y de solidaridad entre todos y un trabajo en conjunto. Eso no lo saca una secretaría, no lo saca una cámara, ninguna de las cámaras, obviamente, creo que esté capacitada para poder afrontar esta pandemia. Yo creo que hoy lo que tenemos que primero priorizar, obviamente, es apoyar al gobierno en todo, en todo lo que está haciendo, en todo lo que sigue haciendo y todo lo que está pensando. Fabio mismo está pensando en cómo armar esta mesa de trabajo. Esto en realidad es un pedido de él hacia mí, diciéndome que yo trate de organizarlo, él no tiene problemas de participar, inclusive, pero siempre desvistas a un futuro y priorizando esto que obviamente es la salud. Claro, yo lo que noto también en este caso, lo que me acabas de decir también, es que de alguna manera trata de delegar pero siempre supervisando. Es así. Exactamente. Exactamente, Fabio, es así. O sea, creo que no ha faltado a una de las reuniones del comité de crisis. Sí. Es increíble. Sí, sí. Te indica algo para hacer pero a los cinco minutos te estás preguntándote a ver cómo lo vas llevando. Sí, sí, exactamente. Y hoy, hoy, Claudio, en realidad todos tenemos que agradecer realmente, están haciendo un trabajo formidable las fuerzas, el grupo de rescate, la prefectura, gendarmería, el ejército que acaba de venir, todas las fuerzas organizadas por el comité de crisis. Es tremendo el trabajo que se hace en el comité de crisis. Yo ahora que estoy participando de estas reuniones es increíble ver lo que cambió el comité o esto que se armó cuando empezó el volcán a hoy es increíble. Estamos trabajando te diría como en el primer mundo y a la vez te diría que hasta un poco mejor que en el primer mundo en estas cuestiones. Bueno, es lo que se ve también en cuanto a decisiones esperemos que estas decisiones sirvan y como lo viene mostrando realmente son necesidades urgentes y se van cumpliendo como te decíamos y te lo decía hace un ratito también por más que uno por ahí va delineando algo pero tiene que trabajar también en el minuto a minuto información que cae desde naciones y desde provincias y uno va como articulando las herramientas también para poder llevar adelante. Sí, sí, yo creo que hoy está alineado Nación, provincia y nuestra municipalidad particularmente que es lo que yo y que es lo que nosotros podemos ver están muy alineados pero muy alineados con todas las fuerzas con todo todo el mundo está trabajando con un norte muy preciso que es este esta pandemia que tenemos y creo fervientemente esto es una cuestión mía ya que vamos a lograr salir adelante eso es importantísimo Alejandro te voy a dar las gracias por la predisposición y por la amabilidad de habernos contestado la llamada y por habernos dejado mantener este contacto también como para que le demos un pantallazo a la gente cómo se va trabajando internamente más allá del lugar donde estás del cual estás ocupando sino en general también para darle un pantallazo al vecino común que está ahí del otro lado viendo el canal y prestando atención también a todo lo que se viene organizando te doy las gracias nuevamente y bueno a seguir adelante y a cuidarse bueno muchísimas gracias y cuidémonos todos que eso hoy es lo más importante que tenemos nuestra salud y traten de no andar traten de quedarse en casa que hoy todavía esto sigue siendo y recién empieza entonces cuidemos a nuestras familias cuidemos a nuestros hijos estemos con ellos aprovechemos a tratar de disfrutar de eso que ya vamos a tener tiempo de disfrutar de todo de todo Villanacostura lo linda que es entre todos Alejandro gracias nuevamente y que tengas una muy buena noche gracias gracias a todos